Zumba Come on Ladies I like it Lick and die Oh yeah Baila morena Que se le la ora ora Zumba tu manera Oh yeah Baila morena Que se le la ora ora Zumba tu manera Zumba que zumba Bumba da bumba Zumba que zumba Bumba da bumba Zumba que zumba 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 que zumba Más de luz que tú me das, no me haces falta más de luz que tú me das No te va ni pa'lante, 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 sigue la ola y vuelve a tu edad Muevelo, gózalo, báilalo, que tu mano cuesta mucho trabajo Muevelo, gózalo, báilalo, que zumba, que zumba, que zumba yo Baila, baila morena, mueve esa cintura, dale media vuelta Pa' abajo, pa' arriba, zumba tu manera, izquierda, derecha, pa' dentro y pa' afuera Oye, baila morena, que zumba la ola, zumba tu manera Oye, baila, baila morena, que zumba la ola, zumba tu manera Zumba, baila, baila morena Pa' abajo, baila, baila morena Pa' abajo, baila, baila morena Oye, baila morena, que zumba la ola, zumba tu manera Oye, baila morena, que zumba la ola, zumba tu manera Oh, ladies, gentlemen, come on, hey, everybody, everywhere Oh, yeah, zumba, que zumba, que zumba Oh, yeah, zumba, que zumba, que zumba Oh, yeah, baila, baila morena Hey, 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 baila morena